Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ay, a ver Uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ay, después dividimos Cada cual por su camino En el fombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese totito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a darle en voz Si se ponen cuatro Ay, go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes Piketty y yo también Yo también Cuál poco pierdo y te envío un DM Ay Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!